La regidora panista Sandra Corral Quiroga conminó a las autoridades a poner orden en estos procesos electorales, ya que los comicios deben de estar basados en llegar a los ciudadanos a través de una propuesta, pero también se debe de exigir que le permitan a los partidos políticos manifestar sus ideas, evitando quitar propaganda política. Un proceso electoral debiera estar basado siempre en ir hacia los ciudadanos y presentar una propuesta, pero también hay que exigir que le permitan a los partidos políticos manifestar sus publicaciones. ¿Por qué quitar la publicidad de un partido, de un candidato? Eso también no tiene, es más, es un delito electoral, no tiene por qué, y menos mandando a un niño hacerlo. A los niños, los niños creen en los adultos, es lo que les estamos enseñando a los niños. Si al niño le dicen vaya a quítela, pues el niño va a ir a quitarla, pues le están dando una orden, y a él le pareció a lo mejor un juego, pero es una responsabilidad de nosotros adultos y de las autoridades que las cosas se hagan correctamente.